Bueno Sin querer puso el video ¿Sí? Sí ¿Y graba audio? Sí Ah, sí ¿No hay un parque de raras? Estoy increíble en Marvato Un paraíso ¿Qué soy? ¿Dos? Dos de enero del dos mil once Segundo amanecer del año ¿Qué? Me voy a sacar tu cara Mi cara ¿Qué soy? Me voy a sacar tu cara